Hola Sime, hola Juan, hola Junín, los quiero con todos porque no estoy solo, no estoy solo, estoy con un gran cocinero, ¿cómo es el gentilicio de los nacidos acá en Junín? Juninense. Juninense, preséntese a toda la Argentina que nos está mirando. Ramón Durante, Juninense. Muy bien, muy bien, ¿qué nos va a preparar? Estamos en Plaza 25 de Mayo, en el centro de Junín. No sé, ¿fue un piropo? Bien, fue un piropo. Contame a toda la Argentina qué vas a cocinar. Voy a hacer unos pejerreyes de acá de las lagunas de Junín. Bien. Con un salteado de vegetales, sobre un colchón de vegetales. Me gusta, te elogié la receta apenas llegué a la plaza porque me gusta, mirá el plato terminado, la cantidad de verduras y no es un pescado que lo sobrecarregas con mucho queso. La verdad que prevalece mucho el verduraje. Respetar el pejerrey. Exactamente. Así que se va a ir a pescar a la laguna de Gómez, ¿no? Sí. Se va, la gente va a poder pescar tranquila. Pesca deportiva. Pesca deportiva y sale el pejerrey. Arranquemos. Arranquemos a cocinar. Veo que trajiste un disco que está espectacular. Entonces, empecemos a cocinar. ¿Cómo le va, Matías? Tranquilo. Un aplauso para Matías. Gracias. Bien. Y para Tuki, y para Tuki también. Para Tuki también, por supuesto. Gran trabajo. Gran trabajo. Gran laburo se mandaron los chicos. La producción del programa y toda la TV pública. Disco. Aceite de oliva bien caliente. Me imagino que no recocinás el pescado demasiado. No. Ramón. La idea es cocinarlo ahí tranquilo. ¿Puedes hablar, Ramón, eh? Sí. ¿Sabés qué? Se me pega el pescado. Es difícil cocinar y hablar, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ahí está. La idea es que lo marcas. Esa cocción y después con el vapor de los vegetales. Perfecto. Se termina de... Primero marcas las pencas de pejerrey. De pejerrey. Es finito, o sea que no va a tener demasiada cocción. Obviamente en tu casa lo haces en una sartén chiquitita. También lo podés hacer al horno, me imagino. Pero la verdad es que el disco, al aire libre, está bueno. ¿Cocinero de toda la vida? Cocinero de hace unos 15 años. ¿15 años? ¿Tenés algo? ¿Tenés algún restaurante acá? No hay de comer acá en un club que se llama Centro Español. Ah, mirá vos. Es un club de... ¿Dónde se juegan las bochas? De naipes. De naipes, donde se juegan las bochas. No, no, de naipes. ¿Naipe solo? Naipes. ¿Se arman algunos líos con los juegos de cartas? A veces sí. Che, ¿y das de comer? Y doy de comer ahí. ¿Qué tipo de plato? ¿Así tipo de bodegón? Sí, siempre una cocina rústica, hago de todo. Bien, bien. Pero la gente me pide, me llama por teléfono y me pide. Mirá, somos tantos, vamos a comer tal cosa. ¿Y cuál es la especialidad de Ramón? La parrilla y en cocina algo de pescado. ¿Y pescado comen la gente acá en Julín? ¿Cómo es la cosa? ¿O son muy carnívoros? Son carnívoros. ¿Son carnívoros, no? Yo particularmente hago mucho pescado. Salmón. Vas me echando. Siempre decimos en el programa que está bueno el consumo una, dos veces por semana. Bueno, en este caso estamos haciendo el pejerrey que sale acá de la laguna cerca de Junín. Pero vos tranquilamente con pescado de mar, pescado de río. Siempre una o dos veces por semana la ingesta de pescado está buena, ¿no? Sí. Porque acompañado con verdura. Me parece que hace también a que comamos un poquito más variado, sano y saludable, ¿no? La más. Entonces, marcaste las pecas de pescado, que en este caso es pejerrey. Ven, mire, como se lo marcó. Uno segundo nada más, ya se pone bien, 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 bien blandito. Que decir, mirá, ¿ves? Que no hace falta cocinarlo demasiado. Y ahora con todo ese fondito de cocción, seguís cocinando. Vamos a empezar la cocción de la verdura. ¿Se está sintiendo bien? Bárbaro. Me parece que Ramón tiene un poquito de fuerza. ¡Vamos! Mirá que... Mirá. Mirá que público que te vino a ver hoy. Hoy faltaron todos de su trabajo, de colegio, para venirte a ver a vos. Así que tenés que estar a la altura, ¿eh? Aunque a la altura... Esperemos. ...más o menos. No. Más o menos. Sí, me gusta eso, mirá. Primero marcó el pescado, en este caso el peje rey, y ahora va con una buena cantidad de verduraje, utilizando siempre el fondito de cocción del pescado, ¿no? Contanos qué verduras tenés ahí. Puse cebollas, cebollas de verdeo, ajíes rojos y verdes, calabaza. Perfecto. Me gustó, ¿calabaza? Sí, calabaza. ¿La tenés marcadita o cruda? Todo crudo. Todo crudo, ¿eh? Todo crudo. Toda verdura cruda. Un plato rústico. Bien. Donde algunas verduras van a estar más al dente y otras van a estar más cocidas. Y tampoco la idea es cocinar demasiado la verdura para que no pierda los nutrientes. Tal cual. Me gusta la berenjena también. Tenemos zanahoria. Venga, Pache, te voy a ir pasando. Los dos estamos complicados para ti. Y tenemos los brazos cortos también, ¿no? Hola, mi amor, ¿cómo le va? Ahora te voy a ir a saludar. Voy a atravesar las brasas y te voy a saludar. Me muestra cariño a la gente, ¿no? Sí. ¿Papas también? Las papas, sí. Me gusta, ¿eh? Buena cantidad de verduraje. Un gran disco. Vos, obviamente, estás en tu casa, en cualquier parte del país. Sartencita. Cocinás el pescado que más te gusta. Pero siempre... Sí, cualquier pescado puede estar bien. Totalmente. Con esta preparación. Buena cantidad de verduraje. Le has puesto algo de sal, no lo vi. No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Querés que se marque bien, que se duele bien la verdura? Se duele un poquito. Le vamos a tirar un poquito de sal gruesa. Perfecto. Dipienta. Ah, ¿sal gruesa le echás? Sí. Siempre con sal gruesa. ¿Te gusta cocinar con sal gruesa? Siempre con sal gruesa. ¿Te llevas mejor con la sal gruesa? Me llevo mejor. Está perfecto. Es mi amiga. Es tu amiga. ¿Cómo se llama el club donde trabajas? El Centro Español. Centro Español. Centro Español. Acá, 12 de octubre, 122. Acá, tres cuadras. Y te piden platos bien, bien tradicionales, caseritos, se come casero. Sí. Tranquilo. Hacemos pastas caseras, pizzas. ¿Amasás? Sí. Bien, bien. Escuchame. ¿Cómo es? ¿Cómo es para... También lo trae a la televisión pública toda la Argentina. ¿Cómo es la vida en Juní? Es una ciudad bastante, bastante grande. Es una ciudad de 100.000 habitantes. Sí, 100.000 habitantes, ¿no? Sí. Con mucho empleado público. Bien, bien. Y con... Funcionan los tribunales, renta, la DGI. Tenemos un gran colegio. La escuela. La iglesia. Tenemos una gran... ¿Vos fuiste a esa escuela? Mirá que yo vine a esa escuela, fue Evita, a la primaria, por ejemplo. Yo fui a la escuela 12. ¿Terminaste la escuela? Sí. Sí, 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 sí. Y te llevás bien con la cocina. Siempre te gustó la cocina. Sí, sí, sí. ¿Aprendiste de tus viejos? Aprendí de mis viejos. Esto de mi vieja, la saté en la olla. Y de mi viejo, la parrilla. Bien, bien. Tomaste ahí un poco de la vieja y del viejo. Sí. ¿Ya vamos con la gente? ¿Vamos con la gente? Yo te dejo un segundito. Me imagino que no vas a cocinar mucho las verduras. El verduraje es un plato simple, variado. Voy a agregar las papas ahora. ¿Vas a agregar las papas? ¿Vos me esperás un segundo que voy a hablar con la gente? Dale. Y después seguimos y ya creo que faltaría el líquido y terminar la receta. No te lo cano. No, le agrego las papas. Agregar las papas, que está todo crudo. La gente está pidiendo y vamos a charlar un ratito. ¿Vamos? Con permiso, Ramos. Dale. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Cómo la está pasando? Bárbaro. ¿Viva Cancunín? Soy de Cancunín, sí. Bueno, ¿cómo se vive acá en Cancunín? Bien, muy bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, demasiado. Hay algunas cositas. Bueno, como en todos lados. ¿Yo duerme la siesta en Cancunín? Bárbaro. Se ríen acá todos. ¿Cómo la está pasando en el programa? No, buenísimo. Lo miro siempre. ¿Lo mirás siempre? Sí, sí. ¿Especialidad? ¿Cocinas? Sí, cocino, cocino, cocino. Muy bien. Hago tortas, soy un poco repostera. ¿Te gusta la pastelería? Me encanta. ¿La mirás mucho a Ximena, entonces? Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta Laura. Todos, todos, todos. ¿Cómo estás viendo el programa? ¿Viste que lleva mucho trabajo el armado? Sí, no, no, sí, lleva mucho tiempo. Esto no es nada fácil. Muy bien. Pero bueno, está muy bueno. Un gran despliegue de gente de laburo. Sí, todos esperábamos este momento. Bueno, ¿contenta? Re contenta. ¿Te puedo dar un beso? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Muchas gracias por venir. A vos, Juanito, te amo. Muchas gracias por venir. Gracias, mi amor, a vos por venir a Junín. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere hablar? ¿Vos que estás gritando de temprano? Vinimos a ver Patricia de Junín. De Junín, bien. Vinimos a ver a mi hermana, Verónica, que tiene una fábrica de fiambres en Roca. Ah, mirá, Agustín Roca, es una localidad muy cercana a Junín, donde se hace la fiesta regional del fiambres casero. ¿Me puede decir cuándo es la fecha? La verdad que no sé. Es ahora, ahora vamos a hablar con los organizadores. El 7, el 7. 7 de noviembre. Ahora vamos a ir a hablar con los organizadores para que nos expliquen un poquito. Mi hermana es de Junín, pero se casó con un muchacho de Roca y tiene una fábrica allá. Bueno, ¿está pasando lindo? Lindo, muy lindo. ¿Te pusiste bronceador? Me puse todo para venir a verte a vos. Dame un beso grande. Muchas gracias. Cuánto cariño la gente recopada con el programa, obviamente, con todos los cocineros argentinos. A cada lugar que vamos, el argentino, el recibimiento y el cariño y el afecto, como lo están viendo en estos momentos, es mucho y lindo. Así que agradezco de corazón a todo Junín y a localidades, obviamente, cercanas como Alverdi, como Bedia. Estamos en Plaza 25 de Mayo, en el centro mismo de Junín. Ramón. Sí. ¿Cómo anda Don Ramón? Le eche la sal. Un aplauso para Don Ramón. Bien. Contanos, ¿qué hiciste de la receta? ¿Cómo seguiste? Le eche sal. Sí. Le eche pimienta. Bien. Pimienta negra. Un poquito de estimolido. Y orégano. Orégano, perfecto. El olorcito que sale es espectacular. Obviamente, se tiene que cocinar bien la calabaza. Partió de todas verduras crudas. Obviamente, lo que más tiempo va a llevar es la calabaza, la papa y un poco la zanahoria. El pescado lo habías marcado al comienzo. Apenas son filets de pejerrey, que son muy finitos. Apenas lo marcó con un poquito de aceite de olivo en este disco. Me encanta, me encanta este plato. Me encanta. Bueno. Tiene mucha variedad, tiene mucha variedad de verduras, tiene mucho color y me encanta que cocines con pescado. Le vamos a agregar el caldo, un poquito de vino blanco. Venga, yo no se lo alcanzo. Caldo. Tiene un caldo de pescado, un caldo de verdura, lo que más le guste. Ahí estamos. Venga, y vino blanco. Un poco de vino. Venga, perfecto. Como siempre decimos, un vino no extremadamente caro y un vino tampoco tan berreto. Nada, podés arruinar una preparación. Porque podés arruinar una preparación cuando utilizás vino, en este caso, en una preparación. Muy bien. Vamos a empezar a agradecer porque hay muchos, muchos agradecimientos. Primero, despensa y frutería, la esquina de Alem y Sarmiento. Muchas gracias. El almacén de Don Eugenio, el emporio de las plantas y panadería San Cayetano. Voy agradeciendo porque, la verdad, hay mucha gente que trabaja, está trabajando para que el programa salga y que salga todo lindo. Vos estás viendo, viste, el despliegue que tiene. Sí, una producción impresionante. Una producción impresionante. Una se cree que es cocinar algo chiquitito y sale. Muy buena onda, el equipo de trabajo. Ah, eso, contále un poco cómo te sentiste. Muy cómodo, en casa, con amigos. ¿Como amigos? En casa, con amigos. Eso. ¿Y no está bueno cocinar así? Con amigos, sí. Sí, totalmente. O cocinar a la familia. Seguro. Conectarse con la comida y con los afectos, me parece que está bueno. Seguro. Y todo sale mejor. Hay algunas personas que son medias raras, pero, ¿cómo está bien? Pero, son todas buena gente. Todas buena gente. ¿Maestro? Más o menos me dicen acá. Caldo. Vino blanco. Vino blanco. ¿Cuándo vas a recibir el pescado? Pasado mañana. Dejamos un poquito... Que se cocine tranqui. Que se cocine y ponemos el... La idea es que se cocine bien la papa, obviamente. Que se cocine la calabaza y la zanahoria, que es lo más duro. Después terminás con el pescado y veo que terminás el plato con rodajas de limón. Rodajas de limón, un perejil picado. ¿Perejil picado? Y final. Perfecto. Perfecto. Está buenísimo. Queremos darle tiempo a esto. Vamos a un cortecito. ¿Le parece bien? ¿Volvemos con Simina? Vamos a hacer lo siguiente. Seguimos desde Funim, provincia de Buenos Aires, en Plaza 25 de Mayo. Estamos con Ramón, gran cocinero argentino. Me están diciendo que termine el plato, pero todavía falta. Todavía falta, Pato. Tenemos que dejar que termine de cocinar la papa, la calabaza y la zanahoria. Todavía no está cocinada. ¿Le parece bien que esperemos un poquitito? ¿Sí? ¿Vamos con la gente? ¿Le parece bien? ¿Le damos un poco de tiempo? A ver, los tiempos los marcan la receta. Si no está para recibir el pescado, no está para recibir el pescado. ¿Ves así? Si tiene que cocinar un poquito más. Unos minutitos y ya ponemos. Unos minutitos más. Si tiene que cocinar la papa. Ponemos los peses reyes. Ahí está. Ahí está perfecto. ¿Vamos con la gente? Venga, venga. Con permiso, Ramón. Adelante. Venga por acá. Gracias, Indio. I love you. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Y vos cómo anda? ¿Nombre? Patricia. ¿Patricia? ¿De Funim? Sí. Bueno, ¿cómo estás viendo el programa? Hermoso. ¿Y me voy en directo? Mejor todavía. ¿Te estás viendo todo el país? Ah, muy bien. Saludate. Bueno, ¿y algún familiar que quieras saludar? A mi papito. Bueno. Que tiene 89 años. 89, ¿cómo se llama? Hola. Bueno, mandale un beso. Le mandamos un beso grande. Un beso, papito. Te quiero mucho. Seguí mirando el programa. ¿Te gusta cocinar? ¿Sí? ¿Plato así, especialidad de la casa? Básico. Esto básico, no sé. A ver, muchas gracias. Vamos a pasar por acá. Gracias por estar en el programa. Buenas días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Antonia. Antonia. Antonia, me parece que esas manos amasan, ¿no? Sí, amasan. ¿Qué amasan esas manos? Ravioles. ¿Ravioles? ¿Ravioles caseritos? Caseritos. ¿Relleno, por ejemplo? Pollo y verduras. Bien. ¿Te gusta cocinar para toda la familia? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás viendo el programa? Muy linda, muy linda, muy linda. Estoy paseando acá en Junín. ¿Estás paseando? Soy de Alem y bueno. Alem es cerquita, ¿no? Sí. A unos 45 kilómetros. 45 kilómetros. Bueno, hay mucha gente de Vedia, de Alberdi, en este caso de Alem, visitando y viendo cómo transcurre este hermoso programa que se llama... ¡Cocineros Argentinos! No escuché, ¿cómo se llama? ¡Cocineros Argentinos! Está bien. Vamos con uno más, ¿quién quiere hablar? A ver, acá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? No, hombre. Olga adelante. Manda un metito. Olga, ¿de Junín? Y de aquí de Junín. Y bueno, feliz de estar aquí en Cocineros. Nosotros cocinamos acá con compañeros. Estamos aprendiendo. Estamos en una escuela de cocina. Vamos a hacer propaganda. Pablo Remagy. Bueno, ahí está. Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo está viendo todo? Hermoso, hermoso. ¿Se está portando bien la gente de Cocineros? Sí, bárbaro, bárbaro. Sí, muy bien. Bueno, me voy a ir a emplatar ese pescado, ese pejerrey impresionante. Muchas gracias. Después venimos y saludamos. Mendoza, ¿eh? Mirá. Gente de Mendoza también presente acá en Junín. Besito, mi amor. Ana, nos sacamos fotos con todos. Entrego el micrófono. Me voy a hacer pescado. Le agregué unas hojas de laurel. Bien, va a sabor todavía. Ya vamos a poner el... ¿Vamos con los filetes de pejerrey? Los pejerrey. Vamos. Vamos, que lo habías marcado. Perfecto. Buena cantidad, ¿eh? Mirá que somos muchos. ¿Quieren comer pejerrey? Sí. ¿Quieren comer pejerrey? Sí. Mucha gente se vino acá a Junín, ¿eh? Plaza 25 de Mayo. Día impresionante. Está haciendo calorcito. La verdad que ya está brotando la primavera. Pasamos esos días de frío. Y hace un día realmente hermoso. Y espero que en todo el país también sea un lindo día y muy agradable. ¿Qué pasa por ahí? ¿Todo bien? Che, pescado entonces lo terminás con algunas rodajitas de limón. De limón. Un poquito de perejil picado. Mirá, vamos a poner un poquito de rodajitas de limón. Venga por acá. Me encanta este plato. ¡Fuerte aplauso para Ramón! Gracias. ¿Estás nervioso, Ramón? No, no estoy bien. ¿En qué me metí, no? ¿En qué me metieron? No, ¿la pasaste bien? Bárbaro. ¿Bien? Perdón si te hablo mucho. No, todo bien. Si grito mucho, te pido mil disculpas. Todo bien. Sí, lo terminás entonces con buenas rodajas de limón. La verdura está buena porque el pescado no se va a cocinar demasiado. Está sobre el colchón de verduras. Se tiene que cocinar un poquito más la papa. Estoy viendo que le falta un poquitín a la papa. Le falta un toque. Un toque, pero el pescado de arriba se va tomando sabor con todas las verduras. El limoncito, el perejil. Nosotros esperamos este plato con Don Ramón. Seguimos con más junín. Se vienen unas entrañas a la chapa con verduras. Se viene un matambrito de cordero relleno. Se viene más pescado. Se viene una tabla de fiambres impresionante. Seguimos desde Junín, Plaza 25 de Mayo. Seguimos recorriendo la Argentina. Con esta gente hermosa. Nos vamos con Ximena. Vamos.